Y la idea nuestra es ir al menos dos veces al año. Estábamos charlando justamente, en el viaje de regreso decíamos, ¿cuándo volvemos? El año pasado se hicieron tres viajes, tres viajes hicimos el año pasado. Este año, bueno, dos, tres también. Tratamos de ir siempre en algún fin de semana largo, por cuestiones de trabajo de la mayoría, para poder quedarnos algún día más y poder visitar a más familias y hacer más actividades. Pero, en realidad, nosotros trabajamos durante todo el año, juntando fondos o juntando elementos para ir. Así que, quienes quieran acercarse a colaborar, estamos todos los sábados, nos pueden encontrar por la tarde en Tristán Lobo 72. Ahí funciona una feria americana. Desde las 15 horas, hasta las 18 más o menos estamos ahí. Ahí pueden alcanzar las donaciones. Nosotros clasificamos. Bueno, y en el mismo lugar funciona la feria americana, que se pone a la venta todo lo que no se puede llevar. Así que, bueno, se reciben calzados, ropa, elementos de cocina, colchones, frazadas. Bueno, todo lo que la gente pueda. Es importante que las donaciones sean elementos en buen estado. Insistimos siempre en general con esto porque que no sea el descarte. De todas maneras, nosotros hacemos una clasificación, reparación cuando se puede. Pero esto vale no solo para caminar juntos, para las donaciones en general. Hay que ponerse en el lugar de la persona que lo va a recibir. Si yo no lo puedo usar, nos falta Diego Mauro hoy, que no pudo venir, pero que él tiene un dicho para la clasificación. Si vos no te lo vas a poner, entonces no lo pongas para llevar.